5 de la tarde con 40 minutos, lo habíamos mencionado en los titulares, el gobierno decidió iniciar un plan de desconfinamiento gradual en las regiones de Aysén y también Los Ríos. A partir del lunes los adultos mayores podrán salir una vez al día, mientras que restaurantes, cafés, cines, teatros podrán operar hasta el 25% de su capacidad. Para hablar del tema nos acompaña Omar Zabat, alcalde de Valdivia, una de las ciudades que comenzará este desconfinamiento. Alcalde, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Alcalde, no tenemos audio, no sé si puede, vamos a chequear justamente el audio con el alcalde Omar Zabat, ahí está justamente el chequeo, estas conexiones. ¿Ahí me escucha, alcalde? Sí, totalmente. Perfecto, ya. Primero que todo, muy buenas tardes, alcalde, ahora formalmente. Muy buenas tardes, Andrés, y muchas gracias también por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes. Alcalde, primero que todo, ¿cómo recibe estas medidas, esta primera fase de desconfinamiento, por lo menos en la ciudad de Valdivia? Con sorpresa, no teníamos información al respecto, solo la información que se había dado a conocer hace algunos días atrás, de que la región de Los Ríos era la segunda región con muy poco contagio, digamos, en comparación a otras, obviamente, junto con las de Aysén. Pero hasta ahí nos quedamos, y nosotros seguimos haciendo la pega como municipalidad y los municipios de la región para seguir controlando la situación, porque lo que hemos visto en otros lugares es que se le ha escapado de las manos, y bueno, ahí están las consecuencias a la vista. ¿O sea, no lo esperaban, no tuvieron ningún avance o algún anuncio previo de parte de la autoridad? No, absolutamente nada. Y bueno, nosotros hoy se hemos dado una opinión como municipalidad, nosotros tenemos un equipo también que nos asesora, que son del área de la salud, con los que hemos ido armando la estrategia, y eso también quería resaltarlo. Entonces aquí no es solo que porque al alcalde se le ocurre o diga algo, aquí hay equipos atrás que están dando unas directrices. Pero bueno, ya es una decisión que tomó el gobierno, ya no tenemos nada más que hacer. Ahora lo que hay que preocuparse, Andrés y amigas y amigos que nos ven a esta hora a través de TVN, es que tenemos que seguir con todos los protocolos necesarios. Y además lo que yo quiero exigir a todo esto es que si decretaron un levante del confinamiento en la región de Los Ríos, por lo menos que haya una fuerte fiscalización. Porque si se van a abrir restaurantes, cafés, o se va a abrir un cine, o se va a abrir el teatro, tiene que haber fiscalización para que ellos cumplan totalmente con el protocolo, tanto para la gente que trabaja al interior de cada uno de los locales, como también la gente que va a consumir o va a comprar algún elemento o algún artículo. Y además, mira, están pidiendo que abran. Pero aquí en Valtivia, por lo menos, tenemos un problema con el comercio total, desde el estallido social hasta ahora, con la pandemia, que se ha visto muy, muy afectado. Entonces, yo creo que van a haber locales que no tienen ni siquiera los recursos para poder invertir en la implementación con esta nueva vida que estamos llevando, entre comillas, producto de la pandemia. Entonces, hay cosas que están dando vueltas, ¿sí? Sí, recojo un poco de sus palabras. Ahora, no sé si malestar, pero no hay una absoluta conformidad con la medida en el sentido que no se les permitió prepararse para algo, para algo como esto, sobre todo lo que usted menciona en el comercio, que llegar y abrir un 25% requiere de tomar ciertas medidas, lo cual tiene cierto costo, el no haber sido informados previamente. ¿No lo deja muy contento, no? No, por ese sentido no nos deja muy contentos. Lo personal a mí no me deja muy contento porque creo que no pudimos haber preparado, haber promocionado, haber trabajado con los locatarios para que hubiesen implementado sus negocios. No sé si todos lo tienen implementado o no. Insisto, han tenido pérdidas enormes. Hay una gran cantidad que ha quebrado, que han cerrado los locales, que han tenido que entregarlo. Nosotros estamos tratando de ayudar a la gente como hemos podido. Hemos entregado carastas familiares, más de 7.000, más de 6.000 del gobierno que ayudamos a entregar. Ahora viene una segunda etapa como municipio. Hemos entregado leña certificada, vales para gas, para que nuestros adultos mayores principalmente se queden en sus casas. Hemos instalado el Cocina en tu Barrio, un programa nuevo, que son las ollas comunes, que lo trabajamos con las juntas vecinales. El área de la salud también ha hecho un tremendo esfuerzo y trabajo. O sea, que aquí hay un equipo completo por parte de nuestra como municipalidad que nos hemos desplegado en todo el territorio, tratando de ayudar a lo que más hemos podido para poder contener el coronavirus. Y hemos tenido resultados, no solamente por parte de nuestro municipio, sino que diferentes instituciones que están también en la coordinación. Y tú lo puedes ver a nivel regional. Entonces, cada alcalde está haciendo la pega como corresponde. Más obviamente con las instituciones que corresponde. Entonces, lo hemos tenido a raya. Y lo que a mí me preocupa es que si se va a levantar paulatinamente el confinamiento, pueda también haber un contagio explosivo. Porque a mí me está indicando esto, que es posible que en una o dos semanas más puedan abrir la región metropolitana. O sea, es el nido que tenemos nosotros. Y eso sería peligroso para todas las regiones. Entonces, claro, aquí te van a instalar controles más estrictos. Y por eso yo quiero exigir nuevamente que los controles sean extremadamente estrictos, ya que tomaron esta decisión. ¿Usted cree que no va a haber tiempo para prepararse para el momento que comiencen a regir estas nuevas medidas, este desconfinamiento? Creo que el plazo es hasta el lunes. ¿No hay plazo, de acuerdo usted? Es que, por lo mismo, o sea, ¿cómo te preparan en tan pocos días? Ahora, mira, enfocándome solo en el comercio. ¿Cuánto le cuesta a un comerciante que se ha visto afectado desde octubre del año pasado hasta la fecha, en las ventas, cuando el turista bajó considerablemente en el verano, solamente llegó turista en febrero. Esas personas tienen que invertir, ¿no es cierto?, para que el negocio pueda estar en condiciones y cumplir el protocolo. Las ventanillas, la atención, las personas que te van a atender, los elementos, los imprimientos que tienen que considerar para atender a una persona. Y además, la persona que va a consumir o a comprar, también tiene que cumplir con un protocolo. Entonces, creo que tienen que bajar más la información, pero ante este anuncio, que nosotros ignorábamos, y debo ser muy sincero al respecto, no tuvimos opción de poder dar nuestra opinión al respecto, diciendo que los municipios hemos estado, como decirlo, hemos estado de carne y cañón, trabajando directamente como primera línea con la gente, directamente con las comunidades, y lo hemos cuidado, y ha funcionado, por lo menos en la región nuestra, y en nuestras comunas. Entonces, creo que teníamos la opción de haber dado una opinión al respecto, obviamente técnica y con el respaldo profesional correspondiente. Respecto a las cifras en cuanto a la atención de salud, ¿cuáles son las cifras que manejan allá en Valdivia? Y también los números que permitieron poder tomar esta medida. Uno se imagina que el alcalde o la gente en la comuna sabía más o menos que los números iban mejorando y quizás calificaban para una medida así. Es que es relativo, porque si tú consideras la cantidad de testeo o las muestras que se sacan, en este caso el PCR, cuánto se hace diariamente y cuánta es la capacidad que tiene un laboratorio de entregarte los resultados rápidamente, eso es lo que te va dando ciertos resultados. Ahora acá entiendo que hoy día son cerca de 120 diarios, y que el PCR el resultado te lo están dando entre uno o dos días aproximadamente, que ha sido rápido. Pero, ¿cuánto abarcas tú con eso? Entonces, no sabemos si hay más gente que pueda tener contagio, porque no hay una mayor cobertura de PCR, que también lo pedimos en alguna oportunidad, que se pueda aplicar con una mayor magnitud, teniendo obviamente los laboratorios disponibles para poder hacer los testeos en general. Y yo me imagino que eso también ocurre a nivel nacional. Entonces, contra mayor cantidad de testeos, tú vas a tener la posibilidad de hacer mayor cantidad de seguimiento y vamos a tener números mucho más exactos de lo que puedas ver hoy día. Hoy día estamos en el número 14, con el número verde, como lo han indicado a través del gobierno central, en este caso el Ministerio de Salud, y Aysén está con un número 10, también en zona verde. Entonces, son muestreos que yo me imagino que son proporcionados a través de la Autoridad Sanitaria Regional a nivel central para poder tomar estas decisiones. Alcalde Omar Zabat, alcalde de la Maravillosa Valdivia, muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.